Saludos para todos Cierto que cuando una persona ha decidido vivir con Cristo se nota Y es así, la palabra de Dios nos dice que por sus frutos los conoceréis Alguien dice por ahí en un refrán popular que por la maleta se conoce al viajero Son tantas las cosas que manifiestan de nuestra vida realmente lo que hay en nuestro corazón Por eso esta semana estos devocionales han manejado un poderoso énfasis Un corazón regenerado por Dios, necesitamos ser transformados Esa es la más urgente necesidad que hay en el mundo La tienes tú, la tengo también yo Todos los días yo debo ser regenerado y transformado por mi Señor Gálatas 2.20, un versículo bastante clásico, nos dice así Con Cristo estoy juntamente crucificado Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí Por supuesto que el Señor mira lo que hay en el corazón Claro que para Dios es importante lo que hay adentro Pero del corazón emanan las intenciones, las decisiones, los pensamientos Y todo eso se nota Hay personas que dicen lo más importante es lo que hay en el corazón Y anulan todo lo demás Del corazón emanan las manifestaciones que se pueden evidenciar en los frutos Recuerda que las obras no salvan a nadie Pero las obras son una prueba de que ya hemos sido salvos De que Cristo está efectuando una obra de transformación en cada uno de nosotros Andar con Cristo se nota La manera de hablar, de decidir, de pensar, hasta de callar Y por supuesto de actuar y miles y miles de cosas más Testifican de un corazón regenerado Te invito a que le dejes al Señor trabajar en tu corazón Y a partir de tu interior hacia afuera El Señor se irá manifestando Esta ha sido una semana especial donde Dios te invita a experimentar Un corazón regenerado Soy el Pastor Álvaro de la Cruz Y deseo para todos ustedes un feliz día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!